El país, si no lo atendés a tiempo es tarde, ahora es tarde, hay metástasis. Son muchos chorros para sacar y tendría que haber medidas tajantes. Esto no se saca, como dicen, votando, porque vos votás, elegís a otro, después vienen ellos de nuevo. No sé, qué sé yo, no se me ocurre nada, si se me ocurría sería presidente. Lo único que se me ocurre es la cacerola. Ahora, salí a la calle, chicos, si ustedes se siguen quedando dentro de su casa, te siguen cagando. Si ustedes se quedan en su casa, lo del avión mañana pasa. Lo tapamos con otra cosa, queda embarazado máximo que inda. Hay que salir y gritar, peticionar y empujarlos. En un momento el argentino había ganado la calle, la volvieron a ganar los piqueteros. ¿Se acuerdan que el argentino, y ellos estaban preocupados, los Kirchner estaban preocupados porque los argentinos ganaron la calle. No habíamos sacado la calle. Pero, ¿cómo hacés para combatir, por ejemplo, combatir en el buen sentido de la palabra? Sí, sí, sí. Vos, el jueves lo tenés a Belligoni, que acaba de decir que si no los reciben y no le dan lo que ellos piden, van a acampar en la 9 de julio. ¿Cómo hacés? Vos, en cada localidad, Bécar, Victoria, San Fernando, Tigre, Moreno, Morón, salís con la cacerola. Ellos están en la 9 de julio y el país entero está con la cacerola en su casa. Es golpear desde el balcón, golpear desde la esquina, no se van a venir a la 9 de julio. Vas a ver cómo la reta, vas a ver cómo todos van a decirle a Belligoni, andate. En cambio, así, son dueños de la calle ellos, ¿viste? Dicen, mañana, ¿a dónde vamos? Radio Rivadavia. Vamos. Entonces, así ellos van tomando posición. Pero la casa, hay más argentinos que no los quieren que ellos. Entonces, hay que golpear la cacerola, hay que terminarla. Y hay que meter en cana a Grabois, hay que meter en cana, a estos hay que meterlo en cana. Ellos manejan a discreción la guita nuestra, la que nosotros pagamos. Mire, usted, señora, pone la mitad de la plata que gana, se la da a Belligoni, se la da a este, ¿cómo se llama? A Pérsico. A Pérsico, al pendejo este. A Grabois. A Grabois. Al papero este. Al Chino Navarro. Al Chino Navarro. Entonces, usted tiene que agarrar y decir, se acabó, se acabó. Vos tenés un hijo mantenido y no va a arrancar nunca. A veces tenés que decirle que se lo banque solo. Si vos le pones a un pibe de 20 años, un cero kilómetro. Si vos le pones a un pibe de 20 años, viaja a Europa. Si vos le pagás la carrera. Si vos le das guita a discreción para que salga. Vas a estar generando un pelotudo. Porque ese pibe no tiene idea de lo que es la vida. Si no le das herramientas. Si, mirá, si va a estudiar medicina en un auto cero kilómetro, el día que como médico lo llamés, no decís, está loco, con gente fría voy a ir a una guardia. Hacés un vago. Hacés un inútil. Hacés un pelotudo. Además, yo el otro día estaba pensando que somos negadores nosotros. Yo veo familias negadoras, ¿viste? Familias negadoras que niegan todo lo que pasan. La de ellos es perfecto. La tuya es una mierda. Porque no lo cuentan. Y vos le decís, che, ¿cómo está el nene? Bárbaro. Y vos sabés que el nene es un desastre. Y vos sabés que... Bueno. Entonces, son negadores de por sí. Negadores. Familias que tapan. Viven tapando, ¿viste? Entonces vos le decís, che, qué quilombo esto, ¿no? No, sí, Mar del Plata está divino. Ahora nos vamos. O sea, viven tapando... Es como esas parejas que tapan el agujero de pareja. ¿Viste? Tapan el agujero con plata. Entonces yo siempre digo, no hay que cambiar de casa. Hay que cambiar de adentro. De hecho, estoy como el horto con mi mujer. ¿Y qué va a hacer? No, y tenemos un departamento de flores, nos vamos a ir a Caballito. Pero no es cuestión geográfica. ¿Qué pasa con eso? La cuestión es que no se quieren, boludo. Entonces están haciendo un decorado enorme alrededor para una mala comedia, ¿no? Por otro país es igual. Es un gran decorado para una mala comedia. Dicen Cristina Chorra. No, escúchame, Mar del Plata está divino. Alberto es un inútil. No, y tenemos los cuatro climas. El dólar está sostenido. Sí, están entrando los iraníes con aviones por Ezeiza. No, dice... Y ojo, que Nequian hizo mucho en el aeropuerto. O sea, te cambian todo el tiempo el eje de la conversación. Entonces, nunca vamos a llegar a discutir en serio. Y no le podés poner precio a esto. Esto es alcohol. Vos lo pones en un estante y le pones líquido. Acá, ¿no? Y bueno, líquido. Entonces nunca vas a poder ponerle precio porque no sabés lo que hay adentro. Acá, a este país, no le podés poner precio porque no sabés lo que hay adentro. A los chorros no decís chorro. A los sindicalistas, chorro le decís sindicalista. A los narcotraficantes, le decís diputado. Entonces, no sirve. No sirve. Porque vivimos ocultando la realidad. Nunca nos reconocemos como lo que seamos. País de mentirosos, fracasados, chantas. ¿Entendés? Esto es cobarde. Y cobarde. No pacífico. El argentino es buen tipo. El argentino es pacífico. No, es cobarde. No es pacífico. ¿Sabés qué es? ¿Cuál es el drama de todo esto? Además, va a ver, perdón que me explaye. Es que mientras nosotros estamos hablando, la inflación te sigue carcomiendo. Pero es el huevo y la gallina. ¿Entendés? Pero no es la inflación. Inflación tuvimos con Alfonsín. No, con todo desde el año 55 tenemos inflación. Claro, porque si el pueblo no responde. Por ejemplo, hay pueblos como el inglés, el francés, el español, el yanqui. Que donde no les gusta algo, te lo hacen saber. Otra idiosincrasia, ¿no? Y te lo hacen saber. Pero han tenido guerras, ¿no? Pero te lo hacen saber. Ahora vos tenés el pueblo venezolano, aparece un hijo de puta como Maduro. Un inmoral, un inútil. Un inútil, porque es una bestia. ¿Eh, no? Y el pueblo... Y me tuve que ir de Venezuela. Anoche lo hablé con Susana Jiménez, ¿no? Tuvimos media hora hablando por teléfono. Y le digo, ¿sabés qué pasa, Susana? Se tienen que ir ellos o no nosotros. Babito me dice, ¿cómo van a crecer los chicos en este país de mierda? Donde hacen todas estas cosas. Le digo, pero Susana, se tienen que ir ellos, no nosotros. Entonces nosotros como somos cobardes, muy cobardes, vamos otorgando. No, dijo Máximo. No, dijo Cristina. No, dijo Alberto. No, dijo Rosy. Pero qué mierda me importa lo que digan. El país es mío y se lo están comiendo ellos. No, dicen que Máximo tiene 400 palos en blanco. Y 40 propiedades en blanco. ¡Métenlo en cana! ¡Ya! Y acá lo seguimos escuchando. Y los tipos se siguen subiendo el púlpito y te cagan a pedo. Y les vamos a poner un impuesto nuevo que metamos ahora las palabras. Y nosotros nos callamos la boca. ¿Y sabe por qué no hago una revolución de palabras? Porque soy solo. Porque todo el mundo, Carlito, no se escucha. Pero cuando salí, hoy me decían en tribunales. Pasaban por el frente de tribunales. ¡Babi, seguís matándolos! Sí, pero acá tengo que venir yo. No venís vos. Vos estabas comprando boludeces, ¿no? Babi es muy fácil tener un babi. Hablá, babi, dale. Hasta creo que yo le convengo a Cristina y Alberto. Porque soy la válvula de escape de la bronca de mucha gente. Entonces dice, déjalo al loco de mierda ese que hable. Dice así, la gente dice, y tiene razón, babi. Y ponemos en uno lo que no ponemos en todo que sale con la cacerola. Viste, vienen los programas de babi y con eso ya acaban. Tienen un orgasmo. Pero yo no soy una pornográfica de la política. Salgan todos conmigo. Pero, viste, Carlito, de aguante, babi, dale, seguí dándole a estos hijos de puta. Sí, pero después la cara es la mía. La cara es la mía, ¿ok? Y bien mía. Entonces, creo que tenemos que terminarla. ¿Cómo es posible que 15 vagos de mierda no dejen entrar 500 personas al teatro? ¿Cómo es posible que esto nuevo de los piquetes... No, ten cuidado, no, los piquetes, los escraches. Si hablás y no les gusta, te escrachan. Si le decís chorros, te escrachan. ¿Qué es esto de los escraches? ¿Qué 15 insolentes, culo sucio, te vengan a romper tu casa, la radio? ¿Qué es esto? ¿Y nosotros permitimos todo? ¿No hay nadie que los corra con una manguera? Entonces, realmente, nosotros fuimos otorgando espacios, dando espacios. ¿Cómo es posible que tenés un auto y pasa un hijo de puta y te lo rayas con una moneda y el policía no dice nada? ¿Qué querés que le hagan? No lo puedo agarrar. Ahí está. Hoy están velando a un policía que lo mataron en un allanamiento. Lo cagó a tiro el chorro, el chorro está vivo. En Estados Unidos, ¿sabés qué te dicen? Lo abatimos. Lo abatimos. Pero acá, ojo, si lo lastimás, todos los policías van presos. Y nosotros permitimos toda esta mierda. Y viene Rosy y te dice, no, estaban aprendiendo a manejar el avión. Y vos, como un pelotudo, no lo mandás a la mierda. Y no le decís sinvergüenza, renunciá. Y no hay huevo, chico. Y no hay huevo, no me importa. Ya tengo 70 años. Voy a cumplir. Me chupa un huevo. Pero no hay futuro para nuestros hijos. Entonces, realmente, nos tomamos todo en joda. Y no es nada contra ustedes que los amo. Van a los pueblos, venden el libro. Hacemos esto, hacemos un programa. Demasiado ustedes que se han jugado esto. Se han jugado como un loco. Pero digo, ¿qué hacemos, chicos? Porque hablamos nosotros y salís. Y la vieja pasa con el perro y le dice, hoy te escuché un rato. No importa lo que dijiste. Es un país de cagones. Somos un país de cagones. Y vemos como nuestros hijos se van por Ezeiza. Por donde entran los iraníes se van nuestros hijos. Y nosotros vamos a despedirlos llorando. ¿Vos te acordás que te conté de Mendoza? La señora con los hijos en el aeropuerto del Plumerillo. Y despedí al marido, ¿no? El marido estaba llorando. Le digo, ¿qué vas a Buenos Aires? No, se va a España a ver si consigue trabajo. Y nos vamos todos. Y toda la familia llorando al padre, que se iba. Y me partió el corazón. Y sigue Cristina. Y sigue. Y no nos da una satisfacción la justicia de verla en cana dos días. Y siguen hablando. Y vuelven. Y van y vuelven. Se fue Scioli y volvió. Otra vez Scioli, hermano. Y te rompe los huevos. Y otra vez la misma historia. Vuelve la burra al trigo. Y siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y pagamos. Y viene el boludo este. Sale y dice. Ahora voy a poner el impuesto. Y seguimos garpando impuestos. Y va mi querida Fabiola. Llena de bolsa por la quinta avenida. Haciendo shopping con los 40 atorrantes. Esos amigos que tiene. Y la nave va. Y ellos compran la quinta avenida. Y vos le pagás el vuelo privado a los atorrantes. ¿Entendés? Y encima dice. ¿Viste lo que dijo en Estados Unidos? Si vos le garpaste para que vayas a decir esas boludeces. Entonces esta es mi bronca. Y mi bronca de todos los días. Que me la levanto y me la pongo. Y no me la saco hasta que no me duermo. Porque me rompe los huevos. Estar manteniendo hasta cría de hijos de puta. Y nadie reacciona. Y va la gente por la calle. Babi. Por ahí porque soy Babi. Me cuesta más. Porque todos me dicen a mí. No se aguanta más. Pero decilo. Golpe a la cacerola pelotudo. No te estoy diciendo que salgas a una revolución armada. Golpe a la cacerola. Que sepan que existís. Hombre gris. Nadie. Transparente. Y después viene el pelotudo con tres hijos. Y te dice el fin de semana. No, viste. Yo no me meto. ¿Por qué? Entonces andá a la mierda. Y el día que se te vayan tus hijos. No se van a ir. Porque el país es una mierda. Se van a ir tus hijos porque vos sos una mierda como padre que no lo defendés. No se van a ir. No me meto. Neces Provin's. No lo son a ir. No se van a ir. Gracias.